Hola que tal yo soy Jorge de su canal Aquatex Koi y bienvenidos a un nuevo vídeo así que quédate porque tenemos mucho de que hablar. Como ya viste en el título del vídeo hoy toca hacer mantenimiento de una de las primeras peceras que yo diseñé que es el templo del Buda como pueden ver ya es un acuario ya maduro con varias especies que tenemos tetras una colisa unas molis colidoras por acá está un otocintlo que está muy chiquito apenas y esta colidora que ya tiene casi dos años conmigo que ven es el tamaño que llegan a crecer entonces aquí viene este vídeo primera cosa vamos a hacerle mantenimiento ya que en los cristales se está formando moh y un poco de alga y vamos a hacerle cambios de agua para que quede más cristalina de lo que se ve yo sé que se ve un poco amarilla y marrón pero es normal o sea es por lo mismo de los taninos que sueltan los troncos que hacen que pinten el agua pero como pueden ver este es mi primer acuario que yo diseñé lo estimo muchísimo y me encanta cada día cómo se está viendo de hecho lo que trato de hacer en este acuario es que sea más natural de lo normal porque se encuentra pues el paisaje muy natural como pueden ver este acuario fue el camino de arena antes y lo remodelamos y quedó así pero como pueden ver en estas partes se pueden acercar ya tiene alga filamentosa en esta parte en los troncos y en algunas otras partes del acuario entonces hoy vamos a quitar todo eso y con este chiquitín que es el potociclos vamos a ayudar de él porque vean si se dan cuenta en esta roca es que ya hizo su empieza a hacer la parte limpia si se dan cuenta aquí hay alga y acá ya no pero bueno eso es lo que se va a tratar el vídeo de hoy así que no te despegues porque vamos a hacer el mantenimiento de este acuario y dato curioso que también ya agregamos a las molis y el otocintlus que pues vean esta es una molis preciosa que me encanta el color y por allá está la otra que no se logra ver a esta estallar que son molis de las nuevas que están saliendo entonces son los nuevos integrantes a este nuevo acuario más el otocintlus que pues me lo recomendaron para tratar el alga y también me dijeron que se forma el alga por la mala corriente que hay en el acuario si se dan cuenta ya cambiamos de filtro y ya ahora tenemos un elite 35 que ahorita se los voy a mostrar no se preocupen pero vamos a comenzar el mantenimiento de este acuario y bueno lo primero que vamos a hacer es desconectar el filtro ya que si bajamos el agua tanto el termostato y el filtro pueden llegar a descomponerse ya que es un filtro de mochila y ustedes saben que para funcionar el filtro de mochila necesitamos bueno el filtro necesita agua por dentro entonces vamos a desconectarlo una vez que ya tengamos el termostato y el filtro apagado ya podemos proceder a quitar y bueno con esta esponjita o pedazo de esponja vamos a limpiar lo que son los vidrios ya que están muy cochinos como pueden ver se va a quitar todo esto y lo hacemos en toda la pecera y pues bueno una vez que ya hayas limpiado los cristales con tu esponjita vamos a proceder a sifonear este es el elemento principal para una limpieza de acuario ya que es como un aspirador aquí hay punto negativo o desventaja porque porque este sifón no es automático o no tiene retroceso hay varios tipos de sifón pero este es uno de los primeros que yo tuve entonces lo malo de este sifón es que tú le tienes que succionar de esta parte y si tragas algo del acuario pero bueno vamos a hacer esto para esto necesitamos una cubeta y que vamos a hacer con esto vamos a sifonear las partes de piedra o de sustrato que hay en las pues partes que nos permiten ya que aquí tenemos tronco no es necesario sifonear todo el acuario repito no es necesario pero esto sirve para quitar excrementos y alimentos que no se comieron etcétera entonces lo primero que vamos a hacer es aquí tener un poco de una ligera presión y con la boca vamos a succionar de esta forma siempre esto tiene que estar a caída porque si lo hacen a un nivel medio no va a funcionar entonces tiene que estar a caída física y como pueden ver una vez ya está y vean toda la suciedad que está aquí vean cuánto saca tenemos de este lado y pasamos de este lado acuérdense que es todo lo que nos permite succionar este paso es opcional yo con un cepillo que ya no utilicen o uno nuevo pero que sea específicamente para los acuarios vamos a ir pues cepillando un poco de las rocas por ejemplo aquí tenemos al buda entonces lo que vamos a hacer con la misma agua del acuario vamos a cepillarlo como pueden ver ya está muy sucio entonces lo que vamos a hacer le damos una enjuagada aquí y vean qué bonito va a quedar este burrito un masajito aquí en la esbaldita mira no va en la cabecita hay la carita y luego se va otra vez y bueno es así como queda ya vieron que se puede limpiar obviamente ya no todo pero es normal como por ejemplo estas partes pero ya así es como queda el budita empezamos aquí también los tronquitos vean como es que tiene todos los tronquitos esta alga tan fea o Ya una vez que le hayamos cambiado, bueno, quitado la parte de agua o el cambio de agua, lo que vamos a hacer es rellenar aquí, como pueden ver aquí tenemos el agua, le bajé la mitad porque ya necesitaba un cambio radical, entonces no hay problema de pérdidas de bacteria, lo que vamos a hacer es para no perder el diseño, vamos a vaciarlo así y le vamos a poner una bolsa de agua para que ablande y no sea tan fuerte el chorro, así poco a poco, yo sé que es tardado, pero en cuanto esté ya llena, ya les estaré diciendo. Ya acabamos de llenar la pecera, como pueden ver, ya está toda esta parte llena, entonces lo que procedemos después de hacer todo este movimiento, vamos a empezar a conectar el filtro y el calentador, que aquí tengo un calentador automático de la marca Suni y acuérdense que el filtro de cascada funciona agua, entonces vamos a moverle aquí el agua y lo vamos a empezar a llenar de esta manera para que tenga agua para arrancar. Entonces una vez que tengamos el agua, aquí con el cable, vamos a trabajar como corre el agua. No lave el filtro porque no es necesario, pero pues recomendado darle mantenimiento al filtro cada mes o cada dos meses, dependiendo si es un acuario, pero como este es para un acuario de 70 litros, este le sobre, entonces ahorita como pueden ver vamos a poner la luz, ahorita está muy muy densa el agua, pero es normal, esperamos a que se estanque, y volvemos a grabar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es así como queda el acuario, como pueden ver ya está limpio, obviamente quedan un poco de algas y eso, pero es normal, y es por eso que metimos al otocintlus. La verdad esto estaba así porque como les decía, me he tardado mucho en subir videos por cuestiones personales, pero ya estamos de regreso y va a haber contenido semanal ahora sí porque se vienen proyectos chulos, chulos, como, no es cierto, no es cierto, no les voy a espabiliar, ¿cómo creen? Pero, quédense, suscríbete si no estás suscrito, y pues bueno, este es como te repito, esta es una de las primeras, o la primera pecera que yo diseñé, ya con troncos que yo le llamo el templo Buda, así como estas cosas, tú también puedes hacerlas, solo es cuestión de imaginarte y echarle ganas, porque todo esto tú puedes hacerla y, sobre todo, barato. Entonces, yo soy Jorge de su canal Aquatics Koi, ya sabes que aquí te dejo mi canal para que vayas y te suscribas, y de este lado te dejo dos videos que a lo mejor te puedan interesar, así que, otro beso de Jorge de su canal Aquatics Koi, y nos estaremos viendo en el próximo video. Chao.